Han rebotado nuestras denuncias y algunos hasta se han animado a investigar, que esto es algo que hay que resaltar, porque de verdad a veces los periodistas de las ciudades del interior se pasan de tímidos, ¿no? No sé por qué, ¿tú por qué crees? Se pasan de tímidos algunos por miedo, en el caso de la región Junín, pero también algunos otros porque hay una gran planilla pública dedicada a la propina, porque no puede ser una publicidad. A la mermelada. A la mermelada. Y ahí en la región Junín es clara que la mermelada está en la Dirección Regional de Salud, de Educación y en la sede central. Ya, acá nos hemos quedado sin un titular porque no se les ocurre poner. Le soplo, los guaripoleros del centro es el titular, porque ese es el grupo al cual se están oponiendo estos periodistas valientes que han investigado la base de datos que Carlos Paredes puso al alcance de todos. Los guaripoleros del centro son los que se encargan de dar loas al gobierno de Perú Libre y aquí vamos a ver algunos personajes de los que han ido saliendo. De repente algunos se van a sonar conocidos, César. Quizás algunos. Pablo Andrés Acaiguamán Córdoba, hijo del alcalde de San Jerónimo de Tunán, contrato por 29 mil soles, ocupación ninguna, título ninguno, grado académico ninguno, solamente es el hijo del alcalde de San Jerónimo de Tunán, que es por supuesto del... Perú Libre. Lapisito. Muy bien. Luego, Enzo Alfredo Roncal Pimentel. Bueno, qué pena que la foto está tan lejos porque sería divertido que le vean la cara. Es un chivolo que debe pasarse el día mirando TikTok y Only Fans. O dedicado a entrar a Facebook, a maltratar, difamar y convertirse en un troll pagado por el Estado. Él se llama Enzo Alfredo Roncal Pimentel, tiene 24 añitos solamente, esa no es la foto, y es el hijo del gerente municipal del distrito del Tambo, cuyo alcalde, Carlos Curicinche, seguramente también es de Perú Libre. Es de Perú Libre y es el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región Fulín, impuesto por la inmensa roja. Qué como yo que adivino. Tercer contrato jugoso, Fanny Anidú Ponce Bernedo, hija de dos periodistas, qué vergüenza, hija de los periodistas Marco Bernedo y Cati Bernedo. Tiene 28 añitos, es una abogada recién titulada y le han dado un contrato por 36 mil soles. Wow. Seguimos. Marco Antonio Párraga Vaquerizo, 24 años, cuñado del gerente de infraestructura del gobierno regional de Junín, Luis Ruiz. ¿Cuánto le tocó? 12 mil 500 soles. De la plata de usted y mía, o sea, esto no es de la billetera de Cerrón, no. Nunca abre la billetera. Esta es la plata de nuestros impuestos, que se festina de esta manera. ¿Por qué? ¿Porque quieren premiar a esta gente porque se portó bien? No, porque esa plata se va a desviar, se va a pitufear para la campaña de Perú Libre. Otro más, Luis Ángel Ruiz Soré, gerente de infraestructura del gobierno regional, 18 mil soles. ¿Cómo se puede contratar a un funcionario del gobierno regional y asignarle dinero? Bueno... ¿Esto no es absolutamente irregular, ilegal? En Junín vivimos en otro mundo, porque inclusive hay una funcionaria del gobierno regional que trabaja también como consultora en la municipalidad provincial de Huancayo. Ganó un doble sueldo y realmente esto es lo de nunca acabar, es el pan de cada día. Uno más, Francisco Felipe Quintana López, esposo de la administradora del hospital regional Daniel Alcides Carrión, Paola Canchucaja. 18 mil soles para él. Aplausos para estos premios. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Toda esta platita se deriva para la campaña. Además, son tan torpes que por lo menos ni siquiera la barajan, ¿no? Porque al hijo de, al cuñado de, al hermano de, es tan fácil de rastrear, ¿no? Que por lo menos hubieran trabajado un poquito, ¿no? Es que nunca se imaginaron, y esa es otra de las cosas por lo cual es tan fácil identificar la red de corrupción y de organización criminal, es que nunca se imaginaron estar en este punto. Vladimir Serrón pensó simplemente meter una bancada y sobre la base de esa bancada construir su proyecto nacional. Bueno, en un momento en donde el Perú vivía una desinformación, Castillo pasó segunda vuelta. Y creo que ese es el porqué que el día de hoy Pedro Castillo también tiene problemas con Vladimir Serrón. Porque seguro ni siquiera sabría todas estas cosas y de dónde viene la plata para su campaña. Ninguna campaña es gratis y Pedro Castillo claramente no financia ni un sol de su campaña. Ahora, en el primer reportaje que presentó Carlos Paredes aquí, se mostraban dos cosas muy escandalosas. La primera, pues la figura por lo menos extraña, misteriosa, de la primera dama silente de Junín. Silente y ausente. La esposa de Vladimir Serrón, que no se sabe si es cubana o peruana, porque no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo, que tenía como madre en el DNI a Vladimir Serrón, que regresa a Cuba porque todos en Huancayo saben que regresa a Cuba. Y nadie la ve en Huancayo en ningún lado, nunca uno se cruza con ella en ningún lado. Pero tampoco se registra en su movimiento migratorio. Según migraciones, la última vez que la señora salió a Cuba fue en el 2017, y esto claramente no es así. Entonces, ¿qué piensas tú que está pasando ahí? Aquí lo que...